Bienvenidos a este... Ah, no pueden ver el título, pero es que este es también el mejor lugar de ver mi cámara. Dungeons and the Generate Gamblers. Es un juego de Blackjack y Prostitut, no es cierto. Es un juego de Blackjack. Está bastante bueno, está bastante bueno, está bastante bueno. Vamos a empezar y vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando. Estos son los decks iniciales. Tenemos 6 desbloqueados, 6 de 18 desbloqueados. Son corazones, tréboles, corazones. Los corazones regeneran vida. Los tréboles infligen daño. Las picas proporcionan escudos, los diamantes proporcionan fichas. Mazo sin palo. O sea que no tienen efecto y son los que tenemos desbloqueados. No tenemos... Dice 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Este tenemos desbloqueado. Maza de corazón especial. Los corazones te harán vivir para siempre. ¿Qué significan esos? ¿Por qué vencimos con el mazo de corazones? Que eso vendrá mañana, en el siguiente video. Este... Vamos en término. Ya vencimos uno con los corazones. Vamos a empezar con los tréboles. Hacemos más daño con los tréboles. Este... Uh, ¿podemos empezar con más difícil? Vamos a jugar normal. Vamos a jugar normal esta. Porque... No es si estoy listo. ¿Ok? No es si estoy listo. Es... Es... Te acercas a una vieja taberna. Apesta de alcohol y adicción. Vas a tener que aprender a jugar la extraña versión de Blackjack que juegan aquí. Entrar. Vamos a jugar. Entonces Blackjack, ya sabes, va sacando cartas. Tienen que sumar 21 lo más alto posible. Si te pasas de 21, pierdes. Bueno, pierdes como esa ronda. Este... Y el que... Y te puedes elegir quedarte en cualquier número. Si yo aquí le doy stand, nos quedamos en 6. No lo recomiendo. Y el stand tiene 15. Lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces dame otra. Tenemos 16. Él perdió. Entonces nos quedamos con 16 y le hacemos 16 de daño. Así de fácil. Le hicimos... Sí, 16, 16, 16, 16. Y que después de cada pelea, vamos a elegir una carta para agregar a nuestro deck. Tenemos diamante de 6. Al pedir una carta, si ya tienes una puntuación de al menos 15, gana 6 fichas. Maestro de los unos, te dan 10 puntos. Al pedir una carta, juega un 1 de un palo aleatorio. Suena peligroso. Bote de Jotas, vale 10. Al plantarte, añade 3 Jotas aleatorias a tu pila de robo. Al descartarla, se quema. ¿Y cuál es la que no podemos ver? Rey de la montaña. Al jugar a Blackjack instantáneo, si esta es tu única carta de figura en el encuentro. Tenemos varias cartas de figuras. Empezando, tenemos Jotokun a Rey. Podemos empezar con un bote de Jotas. A ver qué pasa. Si vas a ver al gerente, podrías hablarle bien de mí. Te daré una de esas tres fichas para ayudarte. Vamos a ver entre ficha de regateo. Interactúa, pierde 18 fichas y gana un punto de ventaja. Después tenemos de tal ficha tal astilla. Envías con menos un punto de ventaja. Seleccionas aleatoriamente el efecto de dos fichas únicas al inicio de cada encuentro. Y un dorito, ficha picante. Empieza con un punto de ventaja. Al quemar una carta, gana un punto de ventaja. No sé bien qué hacen estos realmente. Esto suena a que puedo pagar fichas para ganar. No suena nada mal. Un jugador tropista contigo. Tienes los ojos rojos de cansancio. Tienes la hora. Más cuyo entre los dientes. Son las 8, respondes. ¿De qué día? Pregunta él. Vamos a ir contra el jugador o contra el borracho. Vamos contra el jugador. ¿Quieres jugador? Apastaré 50 fichas. Bien por ti, mi bro. Tienes un 12. Eso no existe, pero bueno. 4, 15. Dale de nuevo. Ahora es 15, de verdad. Nos quedamos entonces. Hazme tantito daño. No pasa nada. Jotum. 2. La mayoría de las cartas no nos hacen perder. Esa nos hace perder. Justo esa nos hace perder. Gracias. Gracias, Deck. Cualquier otra no nos hace perder. Jotum. Neumática de tréboles. Atributo. Inflige 5 puntos de daño. Y a continuación se quema. ¿Y si hago esto? Ah, no tengo puntos de ventaja. Ah. Las fichas. ¿Cómo se saca esto? Las fichas únicas proporcionan ventaja. Y se gastan en jugar cartas en la mano. O para aprovechar atributos de algunas cartas. ¿Pero cómo gano esas? No lo sé. Ah, nos vamos a quedar con 16. Hay que hacerle 16 de daño. Vamos a jugar bien. Ya no estaré haciendo estupideces. ¿Qué es esto? Jota en una caja. 10 puntos de atributo. Cierra la caja y establece su valor en 0. Si ya está cerrada, abre la caja y establece su valor en 10 de un palo aleatorio. Ah, nos quedamos con 19. Perdiste mi bro. Agregamos una carta. Tenemos. Va, tarjeta de crédito. Al jugarla. Roba 10 fichas de tu oponente. Si tiene menos de 10 fichas, inflige 10 puntos de daño. Eso no está mal. 9 de tréboles. Ganar con la puntuación. Ah, sí, sí, sí. 9 de tréboles. Rasguño. Carta de Slidespire. Al jugarla, inflige 3 puntos de daño. Incrementa el daño de todas tus cartas. Rasguño en 2 puntos de este encuentro. Vamos a intentar agarrar a Rasguño. En Slidespire no es la gran cosa menos de que hagas tu deck alrededor de esa carta. Vamos a ver aquí qué tal. Podemos pasar una noche o ir con el falsificador. A ver, vamos con el falsificador. ¿Quieres modificar una carta? Escoge una carta estándar del valor numérico de tu mazo e incrementa su valor en 1 permanentemente. A ver. Podemos hacer que... ¿Qué será mejor? Podemos hacer que este 9 valga 10. Hoy podemos hacerlo varias veces. 45 fichas. Ay, no sabía que costaba mi bro. Natalena se aprovecha de los impulsos naturales de los jugadores, alentando su adicción y convirtiéndolo en beneficio. Podemos tomarnos una bebida o ir con el borracho. Vamos con el borracho. Ah, creo que nos quedamos en 15. 13 contra 18. La mayoría de las cartas... Hacia que ganáramos, gracias. 21. ¿Has perdido? Sí, apestas mi bro. Ah, podemos elegir 5 tréboles, una carta mal impresa. Carta blanca, al jugarla prevé 3 cartas. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Carta de tiempo, atributo, mientras tengas... Una carta con valor de 9 o 5, gana 10 fichas. ¡Nah! El hall pass no suena mal. Podemos ver qué viene y decidir si queremos seguir avanzando, ¿no? Tómate una bebida, tienda 4 cartas. Vamos a la tienda. 95. Tarjeta de vacunación, al recibir daño, gana 3 escudos, se quema al recibir daño 3 veces más. ¿Pi? Tarjeta de crédito. ¿Plato de cartacoles? Pasa a la mano, al plantarse, hace un redondeo a la alza. Y a continuación, proporciona una cantidad de escudos equivalente a su valor. Atributo bloquea. ¿Qué significa eso? Bloquea que la carta no se puede descartar. Ya veo. Al inicio de la siguiente ronda se desbloquea. Dame la tarjeta de crédito. Este lugar acoge a todo tipo de visitantes, aunque da la impresión de que entra más gente en la cría del interior. ¿Dónde están todos? ¿Puedo pasar una noche? ¿O podemos jugar contra el escudero? Vamos a jugar contra el escudero. A 13 ya tenemos que pensar, ¿no? Porque es 1, 2, 3, 4, 5 cartas que hace que valgamos madre de... Hay más que hacen que ganemos. Hermoso. Tenemos rey de tréboles. Carta de biblioteca. Al jugarla, procede a bloquearse y mueve una carta de la pila de robo de tu ponente a la tuya. Cada vez que esa carta descarte, pierdes 5 fichas. Trébol de 4s. Al pedir una carta, si ya tienes una puntuación de al menos 17, infliges 4 de daño. Uh, no, eso está complicado. ¿Y aquí esto qué es? Tarjeta con aleta. Al jugarla, pierde 21 fichas y a continuación infliges 5 puntos de daño. No suena mal, ¿no? Estamos haciendo un deck con muchas descartas de 10. Vamos a tomarnos una bebida. Paga la casa, elimina una carta, recibe 3 puntos de daño. Paga 40 fichas y añade una carta de filidad al mazo. Elimina una carta y recibe 8 puntos de daño. O 65 fichas, añade una carta de filidad con 3 sellos al mazo. Elimina una carta y recibe 6 puntos de daño. Dale. Ahí vamos a eliminar el 2. Estamos eliminando cartas chicas para tener puras cartas grandes y siempre tener como 20. Vamos contra el gerente. Hola de nuevo, espero que no nos estén portando bien contigo esta noche, que si tengo tiempo para una partida. ¡Claro! Ah, nos tenemos que quedar en 18 nosotros. Ok. ¿Me quito mi 4? 21. ¿Saben si podemos añadir ases al deck? Estaría chido. 8 de diamantes, 6 de corazones. Carta Kanban. Al jugarla lleva una de las 3 cartas de la parte inferior de la pila de robo a tu mano. Eso no suena mal. O Carta llave. Al jugarla elige una de las cartas del oponente. Si está bloqueada, bloqueala. Si ya está bloqueada, desbloqueala. Vamos con la carta Kanban. Añadir cartas a mi mano. Suena medio roto. Lectura de tarot. ¿Qué me depara la fortuna? Tenemos el sol. Mueve una carta de la pila de robo de tu oponente a la parte superior de tu pila de robo. Al jugarla, añade 2 reinas asesinas y una carta malimpresa a tu pila de robo. O el emperador. Al jugarla se bloquea. Al pasarse y al plantarse, inflige un daño equivalente a la cantidad por la que se ha quebrado. Eso suena roto. No sé si si lo está roto, pero suena roto. Tengo que acordarme que tenemos esto. ¿Podemos ir al lounge? ¿O al sótano? Vamos al sótano. Ya iremos al lounge en el video de mañana. Ah, llegas a un sótano iluminado por una luz mortecina. Al entrar, respiras hondo y te aferras a tu mazo de blackjack armado de toda prisa. Vamos a encontrar una rata gigante. Ok. Ah, quizás que no ibas a encontrar ratas en el sótano. No, no lo sabía, bro. Gracias, Rescuño. Ah, entonces tenemos reina, después tres y después seis. Eso hace que sea 21, literalmente. A menos de que me quite cartas de alguna manera. Tómala. ¿Muerto la rata? Podemos elegir rey del mundo. Al jugarla, se queman el resto de las cartas de figura. As de diamantes. Probablemente agarremoslas. Ah, tarjeta de seguridad social. Pasa a la mano. Al jugarla, añade una copia de cada una de las cartas jugadas en ese momento. No. O, carta de rebote. Al jugarla, pasa una carta aleatoria de tus cartas jugadas a tu mano. Eso no suena mal tampoco. Pero creo que el as es bueno para nuestro deck. Para lo que estamos haciendo. Está húmedo y la suciedad de cada rincón te hace entender que el personal de limpieza no suele pasar por aquí a menudo. Vamos a ir contra la bruja o contra el necromante. Vamos contra la bruja. Nos quedamos en 20. Tenemos 10. Ok, eso es bueno. Estoy sin miedo. Podemos tener 21 y ganarle a la bruja. Es la pelea más fácil de la historia. Oh. Me pasó un 13. Eso es malo. Eso no... Pero tú te quedaste en 9. ¿O qué es esto? Esto es 13 también. Podemos empatar. Deja de pasarme 13. Te lo ruego. Ah, escoge la carta que quieres mover a la parte superior de la pila. Derrobo el oponente. Las cartas se muestran en el orden que añadieron su pila. Vamos a pasarle un... Un Joto. Ah... Y nos tenemos que caer en 13 también. Me la hizo. Pero le ganó con 5 puntos. Ouch. Me hizo 21 de daño. ¿Qué es esto? Al jugar le inflige a 11. 11, 11, 11. Ok, 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 ok. Ah, pero eso significa que pierdes, mi bro. Bruja apestas un poquito. Otra carta que podemos añadir a la mano. Expulsión inflige y recibe 2 veces más daño. También de Slade Spire. Carta del donante de sangre. Al jugarla se bloquea. Al jugar un corazón con valor de 1 más, resta 1 a su valor durante este encuentro y regenera un punto de vida. Pica de 5. No. Y esto es el Rey Cobra. Recibe 3 puntos de daño. Inflige 2 puntos de daño por cada Rey dentro. A ver. No será mal. Tenemos más Jotas, pero... Ahora tenemos. Extrañamente, por aquí abajo está todo muy animado. Oyes como se barajan mazos al estrechar las fichas y las bebidas que se derraman. Vamos contra el Crypto, bro. O con el Crypto, bro. Tengo una moneda que está a punto de irse a la luna. Confía en mí. ¿Quieres meterle? Podemos comprar una ficha coin. Siento que me va a estafar en cualquier momento. Pero yo confío, bro. Yo confío en ti, Quiripito, bro. Aquí, yo aquí me quedo. Ay, sí, justo sube. Ah, pero subió un buen y después bajó un buen. Nos salimos justo a tiempo. Bien, 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 bien. Tiene la sensación de que tú sigues bajando y encontrar las respuestas que estabas buscando. Vamos contra el Negromante o la caja de las recompensas. ¿Qué es la caja de las recompensas, bro? Espero que se esté a punto para experimentar la satisfacción. Abre una caja de recompensas por 99 fichas. Entonces me das... ¿Qué es esto? Oh. ¿Te cura? ¿Y un bote de Jotas? ¿Puedo mostrar otro bote de Jotas? ¿Por qué no? ¿Quiero abrir otra? Una más. Una más, una más, una más. Porque así curamos un poquito. Al jugar la descarta rápido, cualquier carta jugada. Sí, eso no es una mano. Ok, ya, ya, ya. Gracias, gracias, gracias. No puedes parar de preguntarte cuán grande es el sótano y para qué se debe usar. Tienda, traga perras o oferta de intercambio. Vamos a ver la oferta de intercambio. ¿Quieres algunas cartas? Estoy buscando. ¿Quieres intercambiar? ¿Me cambias mi 8 por la reina de la de piedra? Al jugar una carta con valor de 3 o 7 y inflige 3 puntos de daño. No vamos a hacer eso mucho realmente. No me molesta darte mi 8. Lo demás sí no lo quiero cambiar. Vamos contra el coleccionista. Vamos a probar las cartas nuevas. ¿Está al revés tu carta, mi bro? La probabilidad es muy baja. ¿Nos vamos a quedar en 14, neta? ¿Me diste un Charizard? ¿Dragón chamuscado? En el lugar lo eliges y mantenerla en el juego o venderla y colocarla en la pila de descargates de tu ponente por 10 fichas. Ok. Hazle 12 de daño. Al pasarse y al plantarse, inflige daño equivalente a la cantidad por la que se ha quebrado. O sea, si me paso de... Oh, ok. Ya veo cómo funciona. Nos vamos a pasar. Y le hacemos daño. Él también me hizo bastante, pero bueno. Vamos a tener un bote de Jotas, un 7 y una tarjeta con aleta. Ok. Nos vamos a quedar en 17, al parecer. Bien. Me va a hacer 4 de daño. Oh, esto me da... Oh. Oh, ok. Eso no sabía que funcionaba así, ok. Pensé que me iba a dar un punto de aquí, no uno de estos. Pero ok, ahora lo sabemos. YOLO. YOLO. Elige la carta que me llevará en la mano. Dame el 6. Y lo ponemos. Para que no me haga tanto daño. Ah, me deshago de tu foto. Quiero ver algo. Esto que usamos fue el atributo. ¿Por qué me quitó el punto de esto? Ah, para... Necesito esto para usar cartas de la mano. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo todavía. Bueno, le ganamos. Vamos a tener un as bajo la manga, que probablemente es lo que voy a agarrar. Sí, ni siquiera quiero ver qué hay acá. El as bajo la manga suena muy bien. Tu racha ganadora está trayendo la atención. Te da la impresión de que la gente ya no te mira con buenos ojos en su tono. No van a marcharse. Tiende a eliminación de cartas. Tiende a 8 cartas. Vamos a eliminar una carta. Vamos a eliminar el 3. Vamos a eliminar el 4. Y ya no tengo fichas suficientes. Vamos contra Alucard. Todas las que tú le das del salón también y respetan a Alucard en partes iguales. Vamos a ver por qué. ¿Quieres beber la sangre de tus cartas? No realmente, mi bro. Tómala uno de daño. Yolo. Sí, eso no fue la mejoridad. Oh, pero le gané. ¿Cómo le gané? ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí. ¿A quién se va a estar complicado que podamos llegar a otra cosa? ¿Estás ganando vida? Tómala 21. ¿La verdad es que te sirve ganar vida ahora? Elige la carta que me llevaría a mi mano. Tenemos 6. No queremos que sacara el 10. ¿Sacamos el 10? Vamos a jugar algo de aquí, pero creo que no vale la pena aún. Creo que prefiero tomar 5 de daño. Lo que sea que me vaya a dar. Curó un chingo. Vamos a jugar el As. Tenemos 21. Tenemos un Hot Saltarín. 20 de daño, mi bro. Estaría chido si dejaras de curar, por favor. Te lo ruego. Ah, creo que nos vamos a quedar en 17. ¿Qué es esto? Monterrey Jack. Regeneramos puntos de vida y se quema. Al plantarse, regenera 3 puntos de vida. Más 3 puntos al usar su tributo durante este encuentro. Ok. Ah, ¿me quedo con 20? ¿Por qué está haciendo tanto daño? No estoy seguro. Me quedo con 20. Y matamos a Allocard. Ok. Bien jugado. Le doy un 10. En... Ren... Rendimiento. Ok. Gracias, Allocard. Ya, podemos elegir. Tarjeta de seguridad social. Puede ser 0. Al jugarla, añade una copia de cada una de tus cartas jugadas en ese momento por tu oponente a la pila de robo. No. Vamos a elegir una brillante expulsión. Esta no estaría mal, porque si la tenemos en la mano, la podemos jugar cuando sabemos que vamos a ganar. Ah, cementerio de cartas. Al jugarla, establece un valor adentro entre 6 y 10. Atributo, establece un valor adentro entre 1 y 5. Ah, ¿y cuál es la otra? Tarjeta de transporte. Mueve cualquier carta de tu pila de robo a la pila de robo del oponente y a continuación descártala. Creo que esta no está mal. La podemos guardarla en la mano. Y vamos al casino. Has oído rumores sobre un casino oculto que funciona en la taberna, pero nunca has pensado que fuese un casino escondido bajo tierra. El perro. Si nos vamos a pasear. Ok. La neta, lo que tú me digas, mi bro. ¿Por qué te quedaste en 2? Me está haciendo sentir muy mal. Oh. ¿Lástima? Entonces que está lleno de 2 y de vez en cuando hay un, este... Ah, no tenemos que quedar en 15. De vez en cuando hay un 21 por ahí. Ah, dame una ficha y juega el last para empatarle. Ok. Ah, y te vamos a matar ahorita que saque esto. O sí. Bye. Vamos a ganar una reina. Un 1. O sobrepotenciador al jugarla. Añade 5 cartas aleatorias de tu mano. Una de ellas será brillante al descartarla se quema. Sí. No se va mal. Hay un montón de juegos para elegir, pero el Black Jack te atrae poderosamente. Vamos a ir contra el jugador o el jugador de póker. Vamos a ir contra el jugador de póker. Tiene más fichas. Y si usamos las fichas en este deck. Otra vez el Black Jack. Bueno, al menos déjame usar mis cartas de póker. Esa no es una carta de póker. A mí no me engañas. Elige la carta que te llevas a la mano. No quiero ninguna. Supongo que me puedes dar el bote de Jota si no hay problema. No sé qué pasó, pero mira. Tenemos un 10 brillante de corazones. Siento que me estafaron un poco. ¿Tú tienes 20? Tenemos un menos 2, pero el menos 2 no me ayuda en mucho. Una tarjeta de transporte. Una carta en blanco que podemos elegir en otros el valor. Que podemos elegir 6. Creo que eso sí. Pues elegimos 6. Tenemos 21. Ahí ya. Iba a duplicar el daño, pero no tenía como chiste duplicar ese daño, ¿no? Si le quitamos el last, baja a 20. Si le quitamos este, es 21 de todas maneras. Supongo que 20 es mejor, porque igual y lo empatamos. Otro 20. Muere, te queda uno de vida. Adiós. Adiós. Ah, podemos elegir boletín de notas. Al jugarla, gana 4 escudos. Si tienes 11 de escudo, añade un as de picas a tu mano. Si tienes 11 de escudo, convírtela en... Si tienes 21 de escudo, convírtela en as brillante. No. ¿Rey de la montaña? No. As de picas puede ser. ¿Aquí qué hay? Carta de béisbol. Son 10 puntos. Al descartarla, establece un valor permanente de menos 1. Cuando el valor es 0, rompe en pedazos esta carta. Añade permanentemente una funda de carta y una carta de béisbol vieja a tu mazo y la pila de descarte. Me voy a quedar con el as. Mejor. ¿Podemos ir a corona y ancla? ¿O ir contra el tipo con resaca? Vamos con el tipo con resaca. Ah, si no me daño. No pasa nada. Se cambió su máximo a 22. 21, mi bro. ¿Se cambió su máximo a 20 ahora? Ok. ¿Toma 30 de daño? Ah, caray. Inflige y recibe dos veces más daño. Pero no le hizo... Ah, sí le hizo dos veces más daño, olvidado. Y esto te mata, ¿no? Ah, podemos elegir un rey del mundo. Al jugarla se queman el resto de las cartas de figura. Un pi, un 4. Ah, me lo voy a saltar. Vamos a guardar nuestras fichas. Algunos jugadores tienen pinta de haber pasado demasiado tiempo aquí abajo. Podemos ir a la ruleta. O a corona y ancla. Vamos a corona y ancla. No sé qué es eso. ¿Quieres probar tu suerte? Apuesta 21 fichas en un símbolo como mínimo. Si el dado muestra la cara con ese símbolo, ganas un premio. Regenera 10 puntos de vida. Añade la carta de figura escogida a tu mazo. Recupera 100 fichas. Añade la carta de picas escogida a tu mazo. Escoge una carta para eliminarla permanentemente. Añade la carta de trébol escogida a tu mazo. Vamos a curar. A ver si podemos. Y también... Vamos a posarle un poco acá. Y un poco acá. Curamos. Uno más. No. Ya. La vida no solo no para de llegar y comienza a relajarte, pero solo por un momento. Vamos contra Rain Man. Sé que no suena como algo que debería de hacer, probablemente, ya que el güey cuenta cartas, al parecer. 21 contra 21. Tómala. Estoy empezando a pensar que el bro hace trampa. Ok. Ay, vamos a hacer doble daño. Tómala. Apestas, Rain Man. No eres tan bueno como pensé que eras. Se supone que eras, este, súper acá poderoso. Y mira nomás. ¿Soy excelente contando cartas? Al parecer no, bro. ¿Otro sobrepotenciador? No hemos visto nuestro sobrepotenciador. Ah, pero dale. No es malo. Ah, tiene traga perras. No. Vamos al atajo a ver qué. He encontrado un túnel que lleva una zona VIP. Ya no necesitas pase. Voy a seguir en mi camino. No sé qué significa eso aún. El jefe de la sala, elegantísimo en su caro atuendo. ¿Te llama la atención? ¿Ha llegado el momento? Caele, bro. ¿Crees que las cartas se aplicarán en tu favor? Creo que sí. Vamos a empezar haciéndote doble daño. ¿Por qué te haces eso? No sé qué estoy haciendo. Esto me lo voy a llevar a la mano. Dame el bote de Jotas. Ah, 9 de 10. Ok. Ah, 18 de dano. Está chido. ¿Por qué me haces? No sé qué. Ah, porque se planta. Ah, ok. Eso es lo que pasa. Ah, esto te mata. La suerte del principiante va. No. Te destruye un poco, bro. La neta. Carta Trump pasa a la mano. Al jugarla, consigue blackjack instantáneo. Al descartarla, rompe en pedazos esta carta. Ah, medio de picas. Medio de picas no estaría mal, de hecho. Dame el medio. ¿Ves a la vediente junto a una escalera? Vamos a la lectura de tarot. Sí, 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 sí. Porque cura también la lectura de tarot, ¿no? Además de que no había de otra. Al jugarle, mueve una carta de la parte superior de tu pila de robo. Uh, o sea, que la podemos elegir. Está chido. Al jugarla, añade dos cartas de truco de magia y un as en la manga de la pila de robo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y vamos a la mazmorra. Diciendo hasta la mazmorra, ¿te sirven de algo las cartas aquí? ¿Velocista? ¿Qué haces aquí, bro? Me voy a quedar en 20. No sé qué vas a hacer. No sé cuál es tu rollo. Me dan miedo tus cartas. ¿Cuatro manas, 7-7? Al inicio del turno, si no te has pasado, juega con un 4 de tréboles. A continuación, juega con un 7 tréboles en el lado del oponente. Ah, yo me quedo en 17. No tengo problema. Me jugaste otra y me pasé. Pero tú también te pasaste y ahí empatamos. Ok. Me voy a quedar en 16. Dale otra. ¿Qué es esto? J de nada. Pégame por... Este bro es fuerte. Este bro está pesadín. Pensé que me hablaban. No me hablan. Nadie me quiere. No se preocupen. ¡Ja! ¡Fuu! Tienes 21, hijo de la chingada. Eso es bueno. ¿Qué es esto? ¿Va tarjeta de crédito? No. Está bien. Un 10. Otro 10. Ok. ¿Y tú te quedas en 17? Bien por mí. Casi me mata este bro. Igual y me mata todavía. Dejo que me hagas 4 de daño. No hay... No quise darle hit, pero bueno. Sigue un 10 de tréboles. ¿Tarjeta de crédito y carta truco de magia? Dame la carta truco de magia. ¿Por qué no? Está bien. Dame 4. ¿O me hiciste 2 de daño? Hmm. Te puedo ganar. Ah, ¿eso qué me pasa? Ah, pero le ganamos a huevo. Estuvo, estuvo pesada esa. Me bajó un buen de vida. Carta blanca. El cual la prevé 3 cartas. 8 tréboles. Carta rosa. Hmm. Al plantarte, el autoponente se planta. A ver, dale. Eso nos puede servir. Las cartas parecen húmedas y frías. Te preguntas quién las tuvo antes de que lo hicies tú. ¿Puedo ir contra el sectario o contra el jugador? Los dos tienen las mismas fichas. Vamos contra el que tiene menos vida. Yo también tuve 21, mi bro. Tómala. Ah, queremos una reina. Nos quedamos con 20. Le hacemos 20 de daño. Estamos bajos en vida. Bastante bajos en vida. Vamos a jugar un NAS. Y nos quedamos en 19 contra 21. Hijo de la chingada. Nos va a matar el jugador. No me hagas esto. Ok. Un poquito de daño. Ah, 17 es como el peor número posible. Ah, empatamos. No pasa nada. Otro as a la manga. Creo que voy a jugar un AS. Y voy a jugar... No. Quédate, quédate, quédate. 23 de daño. Tómala. ¿Por qué 23 de daño? ¿Por qué 23 de daño? Es una pregunta importante, creo yo. ¿Por qué le hicimos tanto daño? ¿No que me vaya a quejar? Otra más si perdemos. Probablemente. A menos que sea el 5 o el 6 o esta. Pero dale. Dale. 17. ¿Brillante 0 de picas? ¿Carta anómala? Copia el palo y el valor de efecto de una carta aleatoria. Juega el 0 de picas porque no sé qué significa. Hazme uno de daño. No pasa nada. 16. Ah, juega el 5. Tómala. Muerto. Elige una carta para añadir a tu mazo. No. Nel. La creación es una locura. Entonces, la repostería de cadenas colgando de las paredes. Puedo ser contra el zombio. Podemos. O me han rodeado. Me han rodeado. ¿Te acabas de dar cuenta que te han rodeado? Sobornar. Le das 150 fichas después. Tienes un 35% de probabilidades de marcharte. Lanzo una carta eliminándola permanentemente del mazo. Después tienes 20% de probabilidades de marcharte. O luchar. Vamos a distraer. Podemos quitar. El bote de Jotas. Si realmente pensé que eso iba a funcionar, está bien. Podría haber cualquier engendro arrastrándose por las esquinas que le hacen la mazmorra. Probablemente sea así. Podemos ir contra el sectario. O una oferta de intercambio. Vamos a ver qué hay en la oferta de intercambio. Dame esta carta. No te lo volveré a preguntar. No, me la voy a quedar, ¿no? Vamos contra el coleccionista. Ojalá no me destruyas. Eso es lo peor que pudo haber sido. Literalmente la peor carta que pudo haber sido. Somos chavos. Funcionó. No tenemos una que cueste 3, ¿verdad? Plato de carta. Coles es 1. Tarjeta SD. El pila de robo en tu mano y bloquea esa carta cuando se desbloquea. Cuando se juega la carta. ¿Y esto qué hace? Nunca sabremos qué hace. Hace un redondelo a la alza. Esto va a hacer que empate, por lo menos. ¿Qué haces? Ok. Ah, sí. ¿Me partamos? Me dio 2 de escudo. Ok. 15. Dale otra. Dale otra. 20 contra 20. Está bien. Está bien, bro. Te pasas por ahí. 16. Esto sería 9. Y esto sería 18. A ver, dale una más. Hacemos esto y tenemos 19. Por lo menos solo perdemos un punto. Ah, no. No perdemos nada. Empatamos por el punto 5. Claro, 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 claro. Esto está complicadito, bro. Esto está complicadito. 20 contra 20. Dale. Ahí está. 21. 18. Perfecto. 2 de daño. Algo es algo. 20 contra 10. Otro 20 contra 10, por favor. Dale. Va a ser reina. Vamos a matarte ya. Todo esto por una sola carta. Tú empezaste, bro. Es que una carta para añadir tu mano. Hacen el hoyo. Pasa a la mano. Es flexible. Es menos uno o uno. Solo se puede jugar mientras esté un punto por encima o por debajo de la puntuación máxima. Al plantarse, si esta carta está en tu mano, recibe uno punto de daño. Uh. Eso no está mal, porque siempre jugamos 20. O la mayoría de las veces jugamos 20. Al jugarla, quita hasta 10 escudos de ambos jugadores. A continuación, proporciona dos fichas porque es co-eliminado. Al jugarla, procede a bloquearse y mueve una carta a la pila del robot. Te ponen a la suya. No. Aquí, ¿qué hay? Dame el enlace en el hoyo. Mejor no mirar a nadie de los ochos. Tienda de ocho cartas. Tienda de objetos perdidos. Vamos a la tienda de ocho cartas. Vamos a ver qué es eso. ¿Te gustaría ir a alguna de estas a tu mazo? Joker, balatro. ¿Qué es esto? Oh, por Dios. Ni siquiera lo relacioné. Puedo con un máximo de cinco cartas. Al plantarse, gana cuatro fichas porque es una de las cartas que has jugado. Dame la carta arrojadiza. Y ya. Vamos a encontrar el verdugo. O vagón a la fuga. Un vagón de mina se precipita hacia ti. No haces nada, recibes 10 puntos de daño. Cambiar de vía. Pierdes las cartas mostradas. Ah, podemos perder esas dos. O sea, duele un poquito, pero no mucho. ¿Y suele enfrentarse al dragón? Ok. 21. Está bien. Le acabo de dar 21. Está bien, haz uno de daño. Esto no se ve muy bien. 21 contra 21. 18. Ah, fuck. Ok. 21 contra 21, de nuevo. Ah, gracias por el 21, mi bro. Está con... Está... No sé qué está pasando la mayoría de las veces, pero... No pasa nada. Ah, no puedo quedarme en 12. 18 es un poco más decente. No muy decente, pero es un poco más decente. Igual y perdemos aquí. Le dije la carta que llevarás a la mano. Ah, dame esta carta. 21 contra 21. Va a ser esto y vamos a jugar esta carta. Y te quiero hacer daño. Entonces vamos a jugar el last también. Y vamos a jugar la de doble daño. Otro as. Chido. Ah, te voy a quitar... Te voy a quitar el rey. Hace que te bajes a 11. Esto hace que te bajes a 10. Ok. Bueno, pues fuck me, then. Podemos jugar este 3. Y podemos jugar el last. No es si quiero jugar el last. Carta del Partido Comunista. Al jugarla consigue empate instantáneo. Este, al descartarla, se descarta la fila. Ok, 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 ok. ¿Qué es eso? Empate instantáneo. Qué mamada. Es posible que perdamos, por cierto. No es asegurado que vayamos a ganar. ¿A mantener? ¿Vender? ¿Por 10 fichas? No, la mantenemos. Y jugamos el menos 1 y tenemos 21. Y él también. Hijo de la chingada. Está el pinche dragón, eh. Creo que estamos jugando muy bien. Eso es lo peor. Ah, llévate al last en la manga, en la mano. Oh, no. Ok, tenemos que ganar este turno. Eso no es la mejor noticia para nosotros. Esto hace que sea 20. Y podemos jugar un last para que sea 21. Bien. Ok. Otro 10. Y jugamos el last bajo la manga. O este, que no sé cómo se llama. Ya te quedan 10 de vida. Ahí vamos. Tenemos 21 de nuevo. Ah, sácate todas. Claro que tienes otro. Porque no tendrías otro. Ah, podemos jugar un... Tengo que hacer cuentas. Espérenme. Si jugamos un menos 5, bajamos a 17. Que no podemos volver a subir. Si jugamos un menos 9. Bajaríamos a 13. Que tampoco podemos volver a subir. Tengo que jugar un menos 5. Y un as. Para empatar. Tenemos 28 de escudo. También no debería preocuparme tanto por eso. Ah, no vi que me había dado el que me dio un as. Qué estúpido. Quédate. Quédate en 15. 21 otra vez. Inche, güey. Después jugamos el menos 9. Te queda 1 de vida. Esto hace que ganemos. A huevo. Ok. Le ganamos el dragón. Recuerda eso. Ahí abajo no hay nada para ti. No lo conseguirás. No sé qué significa eso, mi bro. Elige una carta. Brillante, boletín de notas. Cuesta 4. Al jugarla gana 4 escudos. Si tienes 11 escudos ya lo habíamos visto. Tarqueta de residencia. 13. Al jugarla mueve una de las cartas jugadas o descartadas a la parte superior de tu pila de robo de tu oponente. Detector de radición. Cuesta 13. Al jugarla transforma unas cartas aleatoriamente en cartas jugadas por el oponente. En un detector de radiación. Y tú eres el rey de la montaña. Dame el detector de radiación. Estoy seguro que encontraremos una manera de jugarlo. Y vamos a la desesperanza. Observado. Me voy a cargar de riquezas y promesas. Ok. Pecado capital. Dale otra. Y nos quedamos aquí. Lo obligamos a plantarme. Eso es todo. Que ahora tiene 17. Esto te da 13 y así que tú te pases. Hacemos el doble de daño. Ok. Tómala. ¿Apestas? Nadie te equilibro. Es de que ya serán mías. Tenemos 27 vidas nada más. Eso es peligroso. Una carta a mi mazo. ¿Qué es esto? ¿Chaquetero? ¡Ah, caray! Cambio el palo de cualquier carta de tu pila de robo por cualquier palo normal en este encuentro. Es uno. ¿Uno no está mal? Pero creo que estamos bien. No voy a cambiarle algo a mi de que nos ha funcionado bastante. Todas las víctimas del sistema tienen que terminar en alguna parte. Aquí se acumulan y se estancan. Tienda a tragaperras. Tienda a objetos perdidos. Vamos. No hay siquiera alguna de estas realmente. Creo que estoy bien. Y vamos contra la deidad de la desesperanza. ¿A la cola, gusano? Que me bajó el máximo a 20. Y se subió el 20. A él. Eso es bueno para mí, de hecho. Mi Blackjack es 20 ahora, bro. Ojo, hijo de la chingada. Me la hizo con el Geralt. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a hacerte 24 de daño. Se quedó con 21, eso da un poco de miedo. ¿Quién diría que si nos jode un poquito esto? YOLO ¿Eso funciona? Podemos jugar 4 Ah, son negativos todos En ese caso ¿Tiene 21 este güey? Si hago esto, los dos valemos madres, ¿no? No Pues déjame jugar el 5 Y el 4 Ok, ok, ok No hiciste el jefe final Creo que es posible que lo sea Nos quedamos en 20 Y te hacemos daño Perfecto, gracias Este también es de Slay Dispire Ah, quita, quita su Quita su 11 Elige una carta que me llevaría a las manos Ah, dame el 7 para que no salga Este también es de Slay Dispire Espera, eso no es todo Eso no es todo Eso no es todo Menos 4 Espera, eso no es todo Eso no es todo Eso no es todo Esta carta 20 Siento que Oh, por Dios Tengo que pensarle un buen Pero me está gustando bastante este juego Qué interesante Aunque nunca derrotarás a la obscenidad más A la obscenidad de la riqueza Que ya hace más adelante Ok, bro Si tú lo dices Ah, interactúa con tu mazo O probar mi suerte Empezar una nueva sesión Ah, victoria Ah, eso gané Ganamos Uy Estuvo, estuvo Estuvo pesada esa última pelacito Que jugué bastante bien No quiero No quiero quedar bien Pero creo que jugué bastante bien Creo que me la rifé La neta Díganme si les quiero ver más de este video Probablemente haya más Para ya ver más de este video Creo que hay muchas cosas Que no hemos explorado Hay varios decks Que no hemos explorado Este Y también Hay caminos Que creo que no hemos explorado Creo que no hemos agarrado los atajos Además de que Supongo que Si va subiendo dificultad Igual hay como diferentes lugares No sé No es como funcione realmente Si intento con este Tengo que empezar de cero No Ok, ok, ok No lo sé Iremos viendo Qué otras cosas tiene este juego Para ofrecernos Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Nos vemos mañana por un nuevo Adiós 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 Gracias.